¿Qué es la Feria del Libro? Van a ser tres días íntegros de música, de teatro, de libros, de feria, pero invitamos para que este viernes 6 de septiembre las escuelas que quieran acercarse a la Feria puedan acercarse a la Dirección de Cultura para inscribirse. Hay distintos horarios de visita a la Feria y de actividades para chicos, tanto a la mañana como a la tarde. Desde las 10 de la mañana y desde las 14 horas del día viernes 6 de septiembre vamos a estar recibiendo propuestas de escuelas que quieran visitarnos. Así que esperemos que puedan acercarse, como bien decía recién, a la Dirección de Cultura en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz. Y ya en el transcurso de los próximos días vamos a poder comunicar la agenda completa de las actividades de esta Feria. La Feria del Libro se realiza en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Ufano. Y se hace en conjunto entre el municipio y la Secretaría de Cultura de la provincia.